Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un video de Clash of Clans Y bueno, pues ahora estoy grabando desde otro teléfono Me robaron mi iPhone, güey Este... ni modo, güey Cosas que pasan, ya saqué mi enojo Así que, bueno, pues, ni modo, ¿no? Eso no me va a detener Para seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Por ahí tengo el iPad Pero todavía me quiero esperar un ratito Así que, bueno, pues, así como lo vieron Vamos a ver cuántas gemas nos van a dar por... ¿Cómo se llama? Por esta temporada, ¿ok? Porque, obviamente, bueno, pues, tenemos... Tenemos muchísimas cosas, este... ¿Cómo se llama? Pues tenemos muchas cosas especiales por ahí Las cuales se van a convertir en gemas, ¿ok? Entonces, bueno, pues, la pala, esa la voy a dejar, güey De momento, esa la voy a dejar, güey La pala la voy a dejar La pócima, el elixir Luego el elixir y lo demás lo voy a recoger Así que, bueno No hay como... No hay como mucho pedo, ¿no? Este... Por ahí no... Se me fue lo del contador, güey Pero, bueno, pues, ya... Ya ni modo Ahí ustedes más o menos van haciendo... Van haciendo la... La cuenta Este... 10 gemas, güey Cuando vale, creo que... 385, güey Es un robo, güey Esta, güey, que vale 1000 gemas, güey Te dan 50, güey Pero, güey Y... Acá... Y ahora sí ya tenemos el diseño del... El rey fiestero, güey La verdad es de que no lo voy a poner, güey Eh... Solamente, güey Mira... Mira... Eh... Vean, o sea El hecho es... El hecho es de que a mí, güey La que me gustó y que de hecho la compré, güey Bueno, que la... La tuve que comprar es esta, güey A mí me encanta el diseño, güey Me encanta el diseño, pero... Fue... Eh... Y bueno, regresando a lo de las gemas, güey Son casi 600 gemas, güey Yo la verdad es que creí que iba a ser más Este... Pero bueno, por ejemplo Tenemos una pala disponible Así que esa pala la voy a usar Por ejemplo Para quitar este Ok Vamos a quitar este Este lo ponemos por acá Ahí está la pala, güey Y... Ya tenemos de nuevo cuenta otra pala, ¿no? Las palas... Eh... Bueno, pues... Eh... Son... Son muy... Eran dos palas, ¿verdad? Me lleva la chingada Dios Le acabo de turbo mega cagar, güey Creo que si eran dos palas Sí, güey Eran dos palas, güey Bueno Pues ni modo, güey Pero ven, ahí está Eh... He seguido comprando cosas, güey Eh... He seguido comprando Pósimas Libros Etcétera, güey Por la próxima actualización Que se viene Eh... Se viene la super arquera O la arquera mágica No recuerdo cómo se llama Se llama así Pero bueno Este... Se viene esa pequeña acto, güey Y posteriormente en diciembre Ya saben que tenemos una actualización Digamos, meriana, güey Hablamos de meriana, güey Porque las grandes Es cuando habría un TH Eh... Nuevo Que probablemente El TH nuevo vendría Si bien nos va, güey Yo creo que nos vendría En el 2022, güey Más que nada Por esto de la pandemia Por todo este pedo, güey Se retrasaron muchas cosas, güey El VH10, güey Probablemente llegue en diciembre En enero, güey Era lo que estaba Más o menos leyendo Este... Pero todavía no hay nada Así que, bueno Pues... Eh... Vamos a seguirle dando, güey Vamos a seguir creciendo Ya por ahí vamos Eh... Creciendo de nuevo, güey Muchas gracias a todos ustedes Y, pues nada Nos vemos en otro video De Clash of Clans O The Seven Days to Die O por ahí tengo Otros dos juegos, güey Que quiero subir Nada más falta Este... Que los compre Y ya, eh... Bueno, eso sería todo Muchas gracias por ver este video Ya sabes, dale like Suscríbete, comparte Y nos vemos No puede ser, güey Jeje Ok Ahora más lento, güey Dale like Suscríbete Favoritos Comparte Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Bye Chau